La colección de los mexicanos Isabel y Agustín Coppel llega por primera vez a España. Unas 120 obras de 58 artistas dan forma a la muestra Punto de Partida, que se exhibe en el marco de la Feria de Arte Contemporáneo Arco 2017. Una exposición que según su comisaria, Magnolia de la Garza, está vertebrada por la noción del mestizaje. Entendía el mestizaje como una forma de pensamiento, una forma dinámica de cambiar las cosas, donde no es el encuentro de dos mundos, sino la creación de una tercera vía. El matrimonio Coppel ha destacado la labor didáctica y pedagógica de su colección. El objetivo es llegar a diferentes audiencias, a diferente público, que no haya tenido la oportunidad de conocer arte contemporáneo, o que ya teniéndola, pues los haga pensar, reflexionar, abrir el pensamiento. La colección Coppel se inició en los 90, cuando el matrimonio comenzó a coleccionar arte moderno mexicano, pero luego dio un giro y siguió con el arte contemporáneo internacional. La muestra estará abierta al público hasta el 11 de junio, en la Sala de Arte Santander, de Boadilla del Monte, de Madrid.